¿Qué estudias la ingeniería mecánica? La ingeniería mecánica arregla autos que todo lo que sea la mecánica del auto. La ingeniería mecánica es una carrera de las más amplias, de las que más amplitud tiene para desarrollarse después en el medio una vez que egresan. Está orientada a todo lo que tiene que ver con lo que sea dispositivos mecánicos que tengan algún tipo de movimiento. Vamos desde una rama muy amplia, desde toda la maquinaria, equipos, maquinaria doméstica, automotores... En general, el espectro es muy amplio y le da muchas oportunidades de trabajo a los alumnos de Egresal. Un ingeniero mecánico puede trabajar en diversos sectores. Un día de trabajo típico, por ejemplo, trabajando en una industria como sería el caso del pueblo petroquímico de Bahía Blanca, es un trabajo que consta de una jornada diaria donde uno realiza distintas tareas que tienen que ver con la ingeniería mecánica, bien sea desde la parte de procesos, bien sea desde la parte de mantenimiento o prestando servicios desde alguna industria, pero básicamente es el trabajo de un empleado en las horas del día. Me decidí por una facilidad que tengo más que nada con las matemáticas y porque me gusta mucho lo que es la aplicación de la mecánica, además de que tuve relación con lo que es la parte automovilística. Cuando ya de chico, además tuve siempre ligado a lo que es la mecánica agrícola y bueno, por eso siempre me gustó. Los campos de acción del ingeniero se van abriendo y las posibilidades de trabajo también. Y bueno, la industria extractiva, por ejemplo, el petróleo de la minería, demanda mucha mano de obra a nivel más local aquí en Bahía Blanca, el pueblo petroquímico, que son industrias de proceso para obtener sus productos de la extracción de gas y petróleo, también demanda mucha mano de obra. Y bueno, esta amplitud de posibilidades del ingeniero va tan lejos o tan cerca como sea la motivación del ingeniero mecánico porque realmente el campo de aplicación es muy amplio y si uno está dispuesto a moverse puede trabajar en distintas ramas. En este tramo de la carrera me está gustando mucho más lo que es la parte de emprendedorismo, de hacer algo por mi cuenta. Estoy en varios proyectos con profesores y con amigos y es lo que más me gusta. El proceso sería definir en una planta, ponerle producción, cuando vos vas a instalar la planta, cuál es todo lo que va a desarrollar esa planta, están en cada uno de los pasos. ¡Gracias por ver el video!